Este año Visiken presenta la misión posible, volver al cole y lograr todos los objetivos. Para alcanzarlos, te regalamos un super set escolar. Presta atención, una cartuchera plástica buenísima, más una caja de lápices de colores, una caja de marcadores, más un lápiz, una goma, una regla y un sacapuntas. Además, podrás utilizar el libro escolar con la info más calificada que te permitirá superar los mayores obstáculos. También una nueva y poderosa colección de libros con los grandes inventos de la humanidad para conocer las ideas que cambiaron el mundo. Con la primera entrega, la computadora. Y si aceptas la misión, podrás divertirte con nuevas secciones, juegos y muchas cosas más que vienen en la revista. ¿Ya salió? ¡Sí, sí, qué! Lo mejor que te podía pasar.